En su mesa democrática, usted recordará, hace unos días y punto com llevó con una invitación hacia las aspirantes y aspirantes para llegar a la alcaldía del municipio de Colima. Tuvimos la participación de cuatro de ellos y se disculpó en ese momento la candidata del Movimiento Ciudadano, María Elena Avaroa, por condiciones que no tiene caso mencionarlas, pero le impidieron estar en esa mesa democrática. Pero para hacerla verdaderamente democrática, le solicitamos a María Elena que no quedara ese espacio vacante y que nos hiciera el honor de estar aquí en I.com para que usted escuche su propuesta, para que usted escuche su sentir el por qué quiere llegar a ocupar la presidencia municipal. María Elena, por eso muchas gracias en estar aquí en I.com y que el público de todos los que están permanentemente visitando la página, pues sepan, conozcan además de toda tu campaña que has hecho, cuáles son tu sentir, cuál es tu sentir mejor dicho, cuál es tu propuesta y por qué quieres llegar a la presidencia municipal de Colima. Así que María Elena, te agradezco tu participación y bueno, pues ahora sí, te dejo para que expongas ese gran programa que tienes como candidata a la alcaldía de Colima. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por que nuevamente nos das espacio. Si gracias, no pude estar en esa mesa democrática, creo que hubiese sido una magnífica oportunidad, pero bien, estamos aquí. Y creo que es muy importante, antes de hablar de qué espera María Elena, contextualizar esta plática en el tema de qué han hecho las mujeres y específicamente las mujeres en el ámbito político, en el ámbito municipal. Y quiero recordarles a ustedes que desde 1953 que las mujeres pudieron votar, tuvieron ese derecho de votar, se les concedió el derecho a votar. ¿Qué ha ocurrido? Bien, tuvimos la suerte que en 1955 participamos en las primeras elecciones municipales y en el 59 se eligió a la primera presidenta municipal en el Estado, pero no solamente en el Estado, sino en el país, ni más ni menos de la ciudad, sino en el país. Y luego, cuando se convirtió a la presa del presidente, entonces, Adolfo López Mateos, pudo conseguir que se construyera la presa Peñitas, diciéndole al presidente que en Colima no había hambre, que en Colima había sed. Y después de esto, sucede que nos hemos encontrado con personas maravillosas en el Estado, porque las hay muchas mujeres maravillosas, y un acontecimiento importantísimo también para el Estado, tuvimos a la primera gobernadora del Estado de Colima, ni más ni menos que a la maestra Griselda Álvarez Ponce de León. Es muy curioso que habiendo sido en este Estado quien ha tenido a la primera presidenta municipal y después a la primera gobernadora del Estado de Colima, la participación al parecer ha sido, yo digo, muy limitada, muy lenta de las mujeres en la política. Y precisamente en el ámbito municipal. ¿Qué quiero decirles? En las últimas dos décadas han sido presidentes municipales en el Estado de Colima, han tenido doce presidentes municipales y, curiosamente, en el municipio de Colima no ha habido más de tres interinatos. No ha habido una presidenta electa, me parece que eso nos debe de llamar la atención. Y quiero decirles algo, que Miguel Ángel me acaba de recordar algo que creo que es importantísimo. Que además de que, desde luego, Miguel Ángel, ustedes deben de saber, fue una persona que estuvo siempre muy cercana a la maestra Griselda Álvarez, que de ella sabe una parte importantísima de su vida, que compartió con ella, yo creo, momentos especiales, especiales que significaba ser la primera gobernadora. Pero además me recordaba que en esa oportunidad los tres poderes de gobierno estuvieron en manos de mujeres. Es decir, el Ejecutivo, en manos de la maestra Griselda Álvarez, el Judicial, hay que recordar que estuvo Margarita Torres Huerta, magistrada y presidenta del Tribunal Judicial, y en el Legislativo, me recordaba, y sí me lo recordaba, Miguel Ángel estuvo Yolanda Delgado Olivera. Eso es bien importante. Fíjense la fuerza que las mujeres hemos tenido en este Estado, la presencia que hemos tenido tan importante, sobre todo en ese momento de la maestra Griselda Álvarez. Y además Miguel Ángel me recordaba algo que creo que lo tenemos que nosotros entender y asumir, y que si queremos tener un espacio en la administración pública, pues tenemos que entender que hay que dejar, como en el caso de Griselda Álvarez, sus intereses o su carrera de poetisa, y todos los intereses que tenía por ahí. Y ella misma le decía a Miguel Ángel, y ahora me lo comparte, que para estar en la política, y le hablo a todas las mujeres, para entrar en espacios públicos, tenemos que estar decididas a dejar muchas de las cosas que actualmente hacemos para adentrarnos, para comprometernos con las cuestiones sociales. Creo que esto es bien importante y que es una nota muy valiosa para las mujeres que pretendemos estar o que estamos pretendiendo esos espacios públicos. Por otra parte, les voy a hablar un poco de los retos que ha habido en este ámbito de las mujeres, qué logros se han tenido en cuestiones de mujeres. Y solamente voy a hablar de dos logros específicos, porque seguramente hay muchos más y ustedes lo saben. Pero yo me voy a referir a aquellos que tienen que ver con este proceso electoral y recordarles que en este 2015 es la primera vez que estamos participando en una cuota de género al 50%. Que yo cuando hablo de cuotas, y me refiero al ser humano, Dios mío, yo creo que el género humano no se debería de regir por cuotas necesariamente, sino por reconocernos lo valiosos que somos todos, hombres y mujeres, y que entonces nos demos espacio de manera libre, de manera que corresponda, que asumamos los derechos que tenemos cada uno y las responsabilidades. El tema de las cuotas, creo que se maneja, yo lo manejaría en otros momentos, pero bueno, ahí está. Y también pues tenemos que reconocer que se han implementado leyes y políticas públicas en defensa de las mujeres y de las niñas que son constantemente lastimadas. En este punto quiero hablar de qué retos tenemos, qué retos tenemos las mujeres. Y tengo algunas notas que voy a compartir con ustedes. Es urgente una mayor y auténtica participación de la mujer en la política. ¿Y por qué? Porque lo decía Michelle Bachelet, cuando una mujer entra en la política, puede cambiar la mujer. Cuando muchas mujeres entran en la política, lo que cambia es la política. Y eso nos urge. Porque si es cierto, sabemos casos de que cuando va una sola mujer y los conocemos, pues también puede entrar a ese sistema, lo tengo que decir, que se corrompe. Y la mujer se puede corromper y puede cambiar en el sentido que no deseamos. Hay más. El reto mayor es creer en nosotras mismas. Es apostar por nosotras. Es saber que somos la gran mayoría en el padrón electoral y por lo tanto, señoras, somos quienes tenemos el poder de elegir. Y que nos disculpen los hombres, pero tenemos el poder de elegir porque somos mayoría en el padrón. Así que es importante. Vamos confiando en nosotras mismas. Vamos aceptando el reto de demostrar ante nosotras y ante los hombres de lo que estamos hechas. Somos mucho más tesoneras, más perseverantes, más luchonas, menos conformistas, más visionarias y menos pesimistas que los hombres. Vamos tomando en nuestras manos nuestro propio destino y vamos asumiendo con responsabilidad y honestidad este destino que nos surge y que quiere que vayamos con él. Tendríamos mucho que decir a propósito de los retos que tenemos las mujeres. Yo creo que es urgente y siempre me he dicho, y hace muchos años, todavía bastante joven, me decía qué sería de este país si hombres y mujeres participáramos en su condición, si hombres y mujeres nos comprometiéramos con las causas sociales y le son. En ese sentido, creo que es importante escuchar la voz de Griselda Álvarez que nos dice, vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres, sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos. Creo que es importante que les hable ahora, como bien lo decía Miguel Ángel, y que tiene que ver con esa mesa democrática en la que no pude asistir, habiendo dicho esto. Quiero compartir con ustedes que estando en la Administración Pública Municipal, tengo muy muy clara, muy claro, que yo no voy a prometer, que desde este momento no vengo a prometer porque vengo a cumplir. Y entiendo que es fundamental que cada persona que desea estar en la Administración Pública respete las leyes y sus reglamentos. Yo me comprometo con toda convicción, con toda mi fuerza de voluntad, con todos mis principios y valores que voy a cumplir la ley municipal y todos sus reglamentos. Pero además hay algo importante que vamos a hacer y que es urgente frente a la falta de respeto y a este pueblo que le han pisoteado lo que es más valioso, la dignidad. Vamos a administrar respetando la dignidad de las personas. Y por supuesto, vamos a administrar por el bien común y esto quiere decir para absolutamente todos. Somos un gobierno incluyente, somos un gobierno que respetando la dignidad piensa en proyectos no asistencialistas y menos quintilares. Vamos pues a hacer proyectos que le resuelvan la vida a la gente y estos que le signifiquen recuperar su dignidad y no estar dependiendo y no estar manteniéndose en estos estados de indefensión ante estos esquemas políticos. Es importante también y desde mi espacio de mujer considerar elaborar las políticas públicas necesarias para el apoyo específico a las mujeres. Esto es de manera muy general lo que es urgente que tenga este municipio, que tengan todos los gobiernos y desde luego que ese es nuestro compromiso con ustedes. Por eso no estoy aquí para prometer, para cumplir fundamentalmente esa ley y esos reglamentos y mi compromiso para hacer un gobierno con todos ustedes y para todos ustedes. Marilena, la verdad que me estimula el hecho de pensar, de conocer que tu política sería humanista. Efectivamente, Griselda Álvarez, porque la mencionas y porque para mí la verdad es mi maestra. Griselda Álvarez tenía no sólo el conocimiento de las letras, de la literatura, de la poesía, una mujer culta. Tenía la sensibilidad humana para atender, para escuchar y para decidir. Yo creo que esa semblanza un poco sintetizada con unos fragmentos que vienen a dar verdaderamente su pensamiento se requiere actualmente. Hemos caído en el materialismo, hemos caído en el consumismo, hemos caído en la competencia, en los intereses y se nos olvidan los valores humanos que es atender, escuchar y poder decidir. En ese sentido, Marilena, qué bueno que lo recuerdas. Y cómo recuerdas además, cómo platicarías, cómo entablarías un diálogo con Griselda Álvarez a distancia, pero lo que nos ha legado Griselda Álvarez, la verdad, es, pues yo puedo decir que jamás, jamás lo podemos olvidar, porque ella decía lo que por escrito se dice, por escrito perdura. Y aquí está una de las muestras fundamentales de esto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí creo que en estos momentos en que a la mujer nos surge comprometernos en la vida pública, vale la pena recordar a Griselda Álvarez. Gracias por invitarme a pensarla y yo quiero compartir con ustedes un diálogo con Griselda Álvarez. Yo, Griselda, maestra Griselda, tengo que decirte que no hace mucho te encontré y me encontraste. Debo decirte que en la época en que tú fuiste gobernadora, yo estaba muy ocupada en estudiar, en trabajar, en prepararme. Y la verdad, como a tantos jóvenes, pasaba de la vida pública. Error. No lo recomiendo eso a los jóvenes, pero eso tú lo sabes, bien me pasaba. Y te encontré no hace mucho, justamente en la hacienda La Esperanza, donde recorría esos espacios, esos corredores. Iba yo caminando y al final de un corredor me encontraste y te encontré. Y allí me dije que tú y yo tenemos tantas semejanzas. Y me dispuse a acercarme mucho más a ti. Y en este momento quiero recordar contigo y ahí donde me encuentro, cerca de ti, quiero recordar contigo a este México de nuestra vida. Cuando tú escribiste en una ocasión a este México y le decías México de mi vida, yo te miro en un niño de la calle Confre arriba limpiando un parabrisa Con la carita ayuna de sonrisa Sin una razón a que la risa estalle El vidrio diáfano Que no se raye Mientras el porvenir del sin camisa Violado por cualquiera Droga Prisa Ganador de la vida en boca calle Oscura piel de mugre sin aseo Mirada con dureza que me embiste Un sólido rencor que deletreo Huesos al aire Niño que resiste Y ahí Aún en pie Ahí te veo México de mi vida Imagen triste Ahí te encontré Griselda Y ahí en ese México de nuestra vida También encuentro a este Colima de nuestra vida Esa imagen triste la tenemos Y cierto, estamos tú y yo solas Podemos dialogar de cosas que a veces no se pueden decir en la calle Que no nos atrevemos a decir en la calle Pero me voy a este espacio cercano y cotidiano y común para recordarte Una persona Además en voz en cuello Además como si estuviera gozoso Decía Decía públicamente Los panistas han robado más que los priistas Era un priista el que lo decía Y un líder sindical Y un líder sindical decía Todos los políticos son ladrones Entran con las bolsas vacías Y salen con las bolsas llenas Y luego una nota más Y esto te debe de doler a ti Estoy segura que te duele Griselda Que en Cedesol En un programa de combate a la pobreza Esa pobreza que a ti te ha dolido siempre Que afecta y lastima tanto a mujeres y niños Se han desviado ni más ni menos que mil millones de pesos De ese combate a la pobreza Y esto te duele Yo estoy segura que te duele Porque me duele a mí Y aquí nos encontramos Y aquí nos encontramos ¿Qué ha pasado con la política Griselda? ¿Qué hemos dejado que sea la política? ¿Por qué hemos permitido que se denigre tanto? Porque en la política como si fuese una mujer La han violado La han masacrado La han golpeado La han amenazado Le han hecho de todo a esa política En la que tú crees y en la que yo creo Así que nos urge rescatarla Y tú lo sabes Nos urge rescatarla Porque frente a todo lo que se desperdicia Frente a todo lo que no se utiliza Frente a todo lo que se llevan políticos y funcionarios Tenemos, y tú lo sabes, en las calles, en las casas Muchas mujeres que no tienen trabajo Y que no tienen que llevar de comer a sus hijos Que amanecen Esas mujeres por las que luchaste Esa educación, por supuesto Que para ti era fundamental para este desarrollo Que no le llegan las clases más desprotegidas Y te voy a decir, Griselda Y tú lo escuchaste como yo también Que hay niños en este colima Que porque sus madres no tienen cinco pesos Para que les den de comer No les dan de comer Y se quedan sin comer Y nos decía una maestra Y es una enorme tristeza Que cuando no traemos dinero para dar esos cinco pesos Las señores se llevan las cazuelas Con alimentos Y no le dan de comer A estos niños ¿Te duele verdad? A mí también me duele Y ahora te respondo una pregunta que me hiciste ¿Por qué estoy aquí, Griselda? ¿Por qué acepté el reto de estar aquí? Porque como tú, Griselda No pude quedarme sentada A ver cómo crece la angustia Donde antes crecía la hierba No pude, Griselda Te dejo Y regreso a este espacio A comunicarme Con los Con quienes se escuchan Con quienes están Con este medio Este i.com Pero quiero hablarle Aquí a todo Colima A las ciudadanas Y a los ciudadanos Este 7 de junio Tenemos una gravísima responsabilidad Este 7 de junio No significa solamente votar Sino votar bien Y votar bien ¿Qué significa? Que no podemos seguir dándole El voto A todos aquellos Los que tienen a este país Y a este Colima En la situación tan lamentable En que estamos Y tienes tú Te digo Una terrible Y enorme responsabilidad Porque ahora tú ya sabes Lo que nos está pasando Tú sabes perfectamente Lo que le pasa a este país Y antes en Colima No había la oportunidad Que ahora tiene Es decir Que un movimiento De ciudadanos Nos hemos atrevido A dar la cara Y a decir No es posible Que siga pasando esto En Colima No es posible Que tanta gente Siga siendo lastimada Tú tienes la oportunidad De votar Por ti ciertamente Por tus propias necesidades Por tus propios sueños Y aspiraciones Pero yo te invito Que en esta ocasión Sobre todo Te solidarices Y seas capaz De cuando votes Vayas y pienses Que este Colima Te necesita Que este Colima Es de todos Que este Colima No puede seguir soportando Y no debe seguir soportando Más gobiernos Que el Colima No se merece Este movimiento Ciudadano Y tengo que decirlo Encabezado por Rocho Como gobernador María Elena Avaroa Para la alcaldía Y todos los candidatos De este movimiento Ciudadano Por supuesto Que no te vamos A prometer nada Porque estamos ciertos De que te vamos a cumplir Y te vamos a cumplir Porque somos solidarios Y nos comprometemos Con las causas Más importantes De Colima Y a ti mujer Y a ustedes Mujeres de Colima Les tengo que decir Ya es suficiente No podemos quedarnos Sentadas a ver Cómo crece la angustia Donde antes Crecía la hierba Muchas gracias Marilena Qué hermosa Forma De diálogo Con una gran mujer Como tú también lo eres Una gran mujer Griselda Álvarez Me recordaste Los tiempos Cuando ella decía Veo en la niñez Un futuro Pero para que llegue Necesitamos Impulsarlo No es solo El futuro Es la acción Que se pueda dar En el presente Para poder llegar Al día siguiente Por eso Marilena La verdad que Nos sentimos Aquí en i.com Muy complacidos Muy honrados Por tu presencia Por tus palabras Y esa Ese exhorto Para que El día 7 De junio El domingo Vayan a votar Por el Candidato O la candidata Que ustedes consideren Representa El cambio La honestidad El trabajo Y principalmente El amor Al prójimo Y la inversión En la gente No puede haber Absolutamente Nada que cambie La vida Si no es con la atención Y con los valores De la humanidad Marilena Muchas gracias Por estar aquí Y gracias por tus palabras Un abrazo Y bendiciones Para todos ¡Gracias!